Y cambiamos de tema porque los taxistas de Nueva York dejaron su trabajo por algunas horas para posar como todos unos modelos. Y es que al igual que los bomberos de la ciudad, estos conductores tienen su propio calendario. Así posaron para el material gráfico que se venderá en las calles de la Gran Manzana a partir de diciembre. Unos posaron en su sitio de trabajo, otros por el contrario decidieron compartir con sus familias. Los fondos recaudados serán destinados a causas sociales relacionadas con el gremio de los taxistas en esa ciudad.